Para ti, mujer ingrata Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Porredor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estreme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionero Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionero Mujer maldita y traicionero Mujer maldita y traicionero Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no voy a pensar en ti Tu madre con el pasado Rincón, rincón Quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero que tú me llames Ya no regreso contigo Buscaré a otra mujer que me sepa amar Ya no regreso contigo Que me de todo, todo su cariño Ya no regreso contigo Que me llene los cachetes de besito Ya no regreso contigo No quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero que tú me llames Por eso No quiero, no, 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 Ya no regreso con ti Que no voy a pensar en ti Tu buena historia ha pasado No quiero, no quiero que tú me llames Ya no regreso con ti Buscaré a otra mujer que me sepa mal Ya no regreso con ti Que me dé todo, todo su cariño Ya no regreso contigo Por mi no puedo jugar